Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, os preguntaréis por qué estoy en una zona con tantos interrogantes Y es que me he dado cuenta de que algunos de estos personajes están esperando que le sacamos una pose Por ejemplo esta, de hecho ya he hecho alguna, vale, alguno me pedía que hiciera un Kamehameha O un reunir carga de energía Y bueno, y esta dice, ¿qué puedo hacer para lograr que las fuerzas Taino sean más y más famosas? Quizá empiece por copiar la pose de Mr. Satan, es súper famosa a fin de cuentas Yo me imagino que aquí haremos Mr. Satan Y ya puedes usar fuerza Ginju, Ginju No teman, las fuerzas Taino aquí llegan ¡Eso no está nada mal! Mr. Satan, su pose es siempre tan elegante Bueno, así la mía también es genial, ¿no crees? ¿Para qué irá? Soy guía de las fuerzas Taino Déjame a mí la lucha en serio También quieres ser un héroe, si es así deberías pensar en unirte a las fuerzas Taino Te entrenaré también que estarás lista para cualquier batalla que se presente Eh, vale, ¿y tengo que decirle algo? No tengo ni idea, vale Bueno, espera, voy a ver si me dice otra cosa Si solo quieres unirte a nosotros, muéstrame la pose especial del comandante Taino Después podremos hablar Vale, la pose del comandante Taino era la de Ginju Eh... Obtener, reunir energía, el baile anciano Fuerza Ginju, Ginju Ya puedes usar fuerza Ginju Joyce Soy de las fuerzas Taino Oh, esta es mi pose súper especial Es de buena educación devolver la pose del comandante con una propia A ver este Soy Pima, de las fuerzas Taino Me enfrentaré aquí e intento hacer daño a mi malo Taino Últimamente Taino está baja de ánimo Sé que alguien debió hacerle daño ¿Coneces bien a Taino? Tú nunca le harías nada malo, ¿no? Si Taino y tú lleváis bien Deberías ser capaz de realizar su pose sin problemas Muéstrame la pose, rápido No te eches atrás Vale, hay que hacer la misma pose Fuerza Ginju Vale, ya puedes usar fuerza Ginju y Rikun Esa pose, sí que es la de Taino Es amigo tuyo, de verdad Ni se te ocurra hacer daño a Taino, ¿entendido? Vale, vamos ganando poses Haciendo otras poses A ver el robot este Si eres amigo debes conocer la pose del comandante Taino Demuéstrame que eres amigo La misma pose Fuerza Ginju ¿Ya puedes usar fuerza Ginju? Buldo Confirme que conoces la pose del comandante Taino Es una pose genial Esta confirma que eres un amigo Y este... Vamos, estoy por hacer la misma pose directamente De verdad es la pose de las fuerzas especiales Que eso... No sé, falla algo No intentaras engañarme, ¿verdad? Vale Las fuerzas Creso Yo sí que lo había visto Vale, las fuerzas Creso están en el otro lado Este no sé qué querrá ver ¿Qué es eso? ¿Quieres dar comida, niños? Mala suerte No tengo nada Piltrafa Ala Que te den Vale, este era comida Habían otros No me acuerdo Están por aquí, creo Sí, están aquí Las fuerzas Creso Me llamo Creso Soy líder de las fuerzas especiales Creso Últimamente no dejo de ir a hablar por todas partes de esa fuerza Taino Para nosotros ya estamos establecidos mucho antes de que aparecieron en escena Tengo curiosidad por si esas fuerzas Taino conocen poses geniales o no No puedo dejar pensar en ello Por supuesto, nuestras poses son mejores Pero no, sí quiero saberlo Vale, pues ese Pues hay que hacerles la pose ¿Qué puede usar? Escuadrán armado de cooler salsa Es una pose impresionante Ahora me muero por intentarla yo también Eh, ¿te gustaría unirte a las fuerzas especiales de Creso? Aquí está Husok El más brillante táctico de las fuerzas especiales de Creso ¿Qué me dices de ello? ¿No andas a dar más emoción a las fuerzas especiales de Creso? Muéstrame ahora una pose digna de dejarte entrar en nuestra unidad Primero tenemos que agradecer un pequeño examen de tu ingreso que debes agradecer Muéstranos tu mejor pose Recuerda que debes ser una pose digna de las fuerzas especiales de Creso Me imagino que será Ya que me acaban de enseñar Escuadrán armado de cooler Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿utilizas la pose de nuestro líder? ¿Tienes potencial? Eso está claro ¿Y bien? ¿Qué dices? ¿Quieres unirte a las fuerzas especiales de Creso? Sí, es que directamente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí he quedado a uno Si me han llamado la atención Y hay más, eh, hay más Pero están muy escondidos Vale, este, tendré que hacer Eh... Es, me imagino que este Ya puedes usar fuerza Ginyu Así que esa es la pose de las fuerzas Especiales de Cresor, no está mal Pero vale, dice en comparación con la magnífica Pose de las fuerzas Taino Vale, pues vamos a continuar Después de este parón Y bueno El siguiente adversario O entrenador más bien Va a ser Goten Vale, ayer saqué un Boo Otro Boo, un Boo de color amarillo Con toda la comida que me dieron Y bueno ¡Eh, hola! Vaya, me gusta lo que veo Pervertido Sí, es evidente, quiere ser más fuerte, ¿a que sí? Me está mirando el pecho Pervertido Y claro, por eso necesitas un maestro Que sea muy fuerte y maravilloso, ¿verdad? Pues ahí es tu día de suerte, en serio, te ha tocado el premio gordo Yo, el gang Gotenks, te entrenaré como te mereces Oh, te veo con ganas de empezar ya Perfecto, ahora que las cosas se están poniendo interesantes Bueno, empecemos a convertirte en una máquina de pelear Eso es lo que quería decir Pero antes de ponerte a prueba A ver si tienes la habilidad necesaria para utilizar mis técnicas Una cosa te voy a decir Mis super técnicas especiales son únicas Y no se parecen a las de nadie Eso es verdad Ataque kamikaze ¡Oh, ya! Joder, el super fantasma El super fantasma como primera técnica Me imagino que será uno No serán 10 o 12 ¿Vale? Vale, crea un fantasma que vuelve hacia el oponente Cuando esté cerca o después de cierta cantidad de tiempo Si el fantasma volador toca al oponente explotará y le causará daño Vale, vamos a usarla Podría tener mi forma, la verdad ¡Qué malo! Ahí va un poco donde la da la gana No sé yo, eh Si te lo mereces Bueno, después de entrenar con el ángel y el dios de la destrucción Entrenar con los otros es un pintracillo Bueno, Hit es alguien a tener en cuenta No está nada mal Supongo que en el fondo tienes potencial y todo Me gusta lo que veo Lo cierto es que me aburría un montón Nadie es capaz de seguir el ritmo de mi entrenamiento intenso Bueno, estás fusionado, chaval No te preocupes, todo irá bien si soy tu maestro Para estar en el equipo de ganadores Estoy empezando a desear ¡Eh, anda, ahí estás! ¿Cuánto tiempo sin verte? Me aburría un montón ¡Juguemos! ¿Entrenar? Ah, sí, claro, entrenar Claro que yo tenía que entrenarte Ups Oye, no me mires así Lo sé, hoy invitaré a alguien para que nos ayude con el entrenamiento Jeje, qué listo soy Venga, vamos allá ¿Majin Bu? Toma, lo sabía Bueno, pensaba que era el delgado, no el gordo Pero bueno Por cierto, en el capítulo de Dragon Ball Super de la semana pasada Fíjate, el Geno, tío Hubiera perdonado todos los universos si Goku era derrotado Y Goku, qué va Goku ha derrotado al enemigo, pero con una facilidad tremenda Bueno, a ver Aprendiste Donuts Galactico Ah, vale, sí Crea un anillo opresor de aquí alrededor del objetivo y le causa daño No sé yo si esto Uff Muy difícil de manejar esta, eh Bueno, realmente Bu Bu creo que en la serie nunca se hace Nunca se hace Replicas O no lo recuerdo Vale Eh, me he cambiado de super alma Porque esta super alma Quiero probar En realidad Voy a ir sacando fantasmitas Vale No me recarga la vida Me recarga el ki La destrucción está mal Bueno, está muy bien Una que me recargue el ki Me la voy a llamar en veneno Tengo una super alma que recarga el ki No sé si lo pilla hace un delete Pero claro Tiene que pillarlo Me da un delete Vale Está muy bien que me recargue el ki Porque así mato y vuelvo a tener todo el ki Vale, los galácticos no es muy buena, eh No me termina de convencer Los fantasmas tampoco me termina de convencer Esta si lo pilla, sí Si lo pilla, pega mucho Es como las técnicas esas Si lo atrapa, pega muchísimo Ah, no está mal para enfrentarse a Majin Bu Eran muy pequeños Pero aún así Y lo más importante Debes de Después de tanto ejercicio Me muero de hambre No se ha hecho nada Déjamoslo por hoy Y vayamos a comer algo ¿No quieres? Bah, eres un rollo Ah, qué mal ¿Qué hago? Anda, eres tú Perfecto Es la hora de otra elección Hoy vas a luchar contra un montón de enemigos pequeñitos No, no No es lo mismo de la última elección Esta vez te enfrentarás a Zeus Juniors Eso es peor todavía, tío No bajes la guardia No te lo pondrán fácil Te lo aseguro Misiles muere, muere Vale, misiles muere, muere Lanza un volvado de ráfagas de aquí al oponente Cada ráfaga esté dirigida Aunque débilmente Vale, esto es Técnica floja Apierta, pero es floja Vaya Desde hace Lo oído Seguir Un montón Un montón ins Más Lás Lás Es un montón de rayos. Si está muy lejos no llega. Hay que acercarse. Tiene muy poco rango. No, no un poco de flujo. No, nada más que no. Nada más nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Esta si los pilla, es capaz de cargárselos todo. Esta tecnica esta bien, sabes, pero claro, es muy débil. No, a pesar de que son teledirigidas... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, la familia de Majin Buu volvió, vale Lo cierto es que esos Cell Juniors se habían asentado en el suelo a jugar Así que me parecía que sería buena elección que te librases de ellos Soy listo, eh Y además aprendiste una técnica nueva y todo No muy útil, pero bueno Al final todo ha salido bien, ¿verdad? Oye, te estaba esperando ¿Quieres que lo pasemos bien hoy? Vaya, eres mucho más fuerte que la última vez que te vi Bueno, ha pasado segundos Sin dudas, gracias a mis lecciones Pero recuerda, no te conformes solo con esto Venga, acabemos con la última lección de una vez Tampoco me quedan movimientos por enseñarte ¿Qué significa eso de que mis clases no fueron para tanto? Disculpa, pero soy un gran maestro Me parece que a mí no sabes distinguirlo genial Porque no eres un profesional como yo En fin, esta última lección será diferente Esta vez lucharé en serio contra ti Avísame cuando quieras empezar Esta será la técnica de los kamikazes, ¿no? Ataque kamikaze super fantasma Hostia, tío, se llama exactamente igual Para más lío, ¿sabes? Para más lío se llama exactamente igual la técnica Sí, esta sacará Cinco o seis fantasmas A la vez Queda cinco fantasmas que te siguen Y vuelan hacia el oponente cuando se acerca O después de cierta cantidad de tiempo Es un fantasma... Vale, es igual, pero sacando cinco Oú, поехAnda Recuerden, utilizar un buen 25% Esta es lenta tío, pero tendrían que tener la forma del personaje, bueno, los que he sacado deberían estar, la verdad, pero es una tímica super lenta, vamos, te rompen la guardia casi seguro. Vale, vamos con los fondos más. Vale, se lo ha comido. Bueno, pero la técnica no, la técnica es un poco mala, no me gusta, pero bueno, ya hemos acabado el entrenamiento con Gotenks. Bueno, así concluyen mis lecciones, no me queda nada por enseñarte, qué orgulloso estoy de ti, en serio, en fin, ya no tengo nada más que enseñarte, pero espero que vengas a verme alguna vez, seré tu maestro para siempre, ¿vale? ¿Más te vale prometerlo? Pues no, a la dios. Eh, vaya, hay gente aquí arriba, no me había dado cuenta, a ver. Hello. Soy un guerrero de la justicia que vive para ayudar al débil y castigón al malvado, tengo la voz de Sans. Soy el gran Saiyaman 3. Eh, no, eso soy yo, perdona. Estoy pensando en una pose increíble que me permite estar a la altura de los grandes 1 y 2. No soy como el 1 y el 2, soy más inteligente, tengo más astucia y desde luego necesito una pose de élite. ¿Sabes algo de qué podría servirme? ¿Cualquier cosa? A ver, eh, espera que tengo que bajar. Uy. No sé si tenía la pose de... Danza de bingo. Danza de bingo, tío. Eh, no he tenido la pose. Golpe de relación. Un pose de élite. Pues no, no le gusta. ¿Y esta? Eh, creo que a esa pose le falta... Le falta la elegancia que estoy buscando. Creo que sería mejor un poco algo más duro. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? ¿No? Danza de bingo. Danza de bingo. Pues no se me ocurre ninguna. Luego, este tío de aquí, no tengo nada claro en la pose que quiere. Dice, que no deje una cara resentida. Tengo algo realmente que... ¿Animarse? No. No. ¿Erdrid es orgulloso? No. Fusión, pose, pose, pose pose, pose... ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Dolores de este. Pulgares arriba. ¿Gané? ¡Gané! Angustia. ¡Me estoy sorprendido! Lo siento mucho, perdóname. Ten, ten, ¿te puedes quedar listo, por favor? No hagas esa pose ante mí. ¡Toma! Traje Sayuki. Vale, había que hacerle una pose triste. A ver, traje Sayuki. Será un traje malo. ¡Oh, un traje de nivel 4! Está chulo. Un traje al estilo este. Da salud y resistencia. Mmm... Vale, no me lo voy a poner de momento, pero bueno, está bien. Esa pide el baile del Toki Toki, pero no, ese baile no lo tengo.